La voz, la voz. Hasta ahí nomás. Pero, modúlele primero el micrófono y luego ya me lo hace. Bueno, 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 bueno. No, se me oye rara la voz. Bueno, 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 bueno. Se me oye rara la voz. Bueno, bueno, se me oye rara la voz. No estás oyendo, caguachi. ¡Ay, ay! Se debe tener oído. Bueno, bueno, hoy, hoy, hoy. No soy yo. Bueno, bueno, se oye raro, caguachi. ¿Cómo que así? ¿Cierto? ¿Verdad? Así hablo, ¿verdad? Pero, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal y así? Que se escuchen los enamorados. Aunque no sea de su vieja, de su marido, no hay pena. Siempre estamos enamorados y alguien. ¿A poco no? ¿Eh? ¿A huevos? Nada más que a veces no está con nosotros. ¿Verdad? O a veces, pues, si está con nosotros esta noche puede estar ahí a un lado de usted, la persona que ama, con su marido o su esposa, lo que sea. Pero ahí puede estar. A veces nos enamoramos de personas prohibidas. ¿A poco no? No, no prohibidas, sino que no le hacen a uno el jalón, vea, eso. Digo, no hay nada prohibido, la verdad. Entonces, ahorita todos los enamorados que estén celebrando felicidades, todos esos novios, que se hicieron novios apenas ahora, andan ridículos. Los cambios, los cambios, los cambios. Los cambios, los cambios. Los cambios. ¿Qué hacen eso? ¿No? ¿No es para los que? ¿A poco no? ¿Para que no se les olvide la fecha? Dispénseme, pero si la quisieras, no se te olvidara la fecha, así puede ser el peor día. ¿A poco no? Pero pues hay muchos que les gusta así como que ingresú, así para que siempre tengan fiesta y que quién sabe qué. A aquellas mujeres que pues se hayan entregado el anillo ya de, ay, qué bueno, vea, porque muchos lo usan estos días para entregar el anillo. Yo no lo entregué justamente un 14 de febrero, pero también lo entregué, hasta que lo devolvieron, pero bueno, pues chulo, chulango, vea, si no lo quieren, vea, pues qué bueno. También aquellas personas que andan desamoradas el día de hoy también, qué bueno. Hay que, ahora sí que despejar todo, ¿a poco no? Siempre hay que tener un motivo para venirte a empedar. Imagínate, empedar que, nomás, porque tienes ganas, ay, no, no. Pues imagínate, te voy a tomar una cerveza, oye, ¿por qué te estás empedando? Nomás, no. Y si no, me estoy empedando, no sé, porque me bajó, ingresó, para terminar más rápido, de ver, sí, que salga todo. No, que estoy celebrando, no sé, embarazos, tus también, te vas a hacer una currita, diga, 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 diga. Oye, que estoy celebrando que me dejaron, celébralo también, ¿por qué quieres gente que no quiere estar contigo? ¿A poco no? Hay que celebrar todo, digo, y más estos días, ¿verdad? Pero no nomás hoy, es lo que veo, lo que era, hoy he visto muchos hombres tan hipócritas, caminando por la calle, con ramotes de flores así enormes, otros ridículos vestidos de elmo, van a entrar a los trabajos de las mujeres, nomás poniéndolo en vergüenza a uno, a poco más. Y la chava se dice, ay, el padre, deja de eso. Si no, van, no da vergüenza más, te da cuando se quitan las máscaras, y eres tú, ay. Y tus amigas compañeras hipócritas, ay, qué bonito, ay. Tampoco no sientes, tú la mala vibra, ¿verdad? No, pues así, pero bueno, a todos los tíos vatos que dieron detalle, qué bueno, felicidades y gracias. Pero esperemos... El padre le reclama y dice, ¿por qué, cabrón? Ay, entonces, ya me voy a la chinga, ¿verdad? O sea, usted va a tener la pura, cabrón, ay, me hace. Y me hace, ¿a dónde se conecta, no? No, si siempre apagan el celular, los desgracias, tampoco, no. Hay uno como babosa, marge y marge, uno no piensa que andan de huiros. No, uno luego, luego, no, juegan de mamá. ¿Cómo se está, cómo se está, cómo se está, cómo se está, cómo se está, y el hijo pues chinga, no, 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 me va. ¿Ahora qué chingado, pago? Sí tengo nada más, pero es que yo dije, no debo gastar su patrón, es que no hay nada. Es un premio psicológico grande que nosotros, sí, ¿y para que ustedes todavía digan, que hagan un hotel, una cantina como perro y canten pelándose. No, los hijos se van al octavo del adentro. ¿Cómo le gusta ir a esos lugares de humillación? Ahí lo vean, en el Maquehuala, en el Poison, el Árabe, la Reyes, el Tecaché, la Sussequil, la Tazota, el Borrao, el Chorroco, el Guayorrao, el Perfín, el Cucurco, el Escalibon, el Infinito y más allá. Puro lugar de humillación. Dijimos de humillación porque síganme, traemos en su cabeza. Pero esta, que piensa en la zona. Y póngase a pensar, ¿por qué la tablalera le baila a un tubo? Porque ella ya más sabor que a un hombre, así no de fácil y sencillo. Pero el otro todo me aplaude y aplaude. Y todo eso, empieza a comparar a su vieja con la tablalera, empieza a... Y yo voy a decir, uuuh, que así no estuviera mi vieja. Que así no bailara mi vieja. Que así no me tratara mi vieja. Pues digo, pues sí fue mi vida. Pero si tú le pagas a su vieja, a lo que le vas a pagar es toda. Otro pedo sería también una. Poco más libre. El vato paga 100 pesos, pone de cobre. Si uno les cobraba 100 pesos cuando llegan a la tarde. ¿Cómo te juegues? Pues son 100 en grado. Y pone a uno y dice, se ponía de nuevo, dejo que se ha ido la mano para no volverte a cobrar. Con esto, os digo, un cambio por semana se compraba uno. Con los señores, digo, ay, 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 yo no sé qué piensan. Digo, oye, en actualidad, y sobre todo cuando están casados, ya no saben reconquistar una vieja. De novios, ráigame, flores, chocolates, cositos de pelucha. Y no, chisto, no, no pinte ese animal. Que no dejen dar ternura, dar mierda. Y luego estoy en un llango con un plato. ¡Ay, pues eso! ¡Ay, pues eso! ¡Uy, qué por ir, no! ¡Pero qué por ir, no! Oye, pues total, de carnaval, Dios les manda ángeles para que reconquisten a su vieja. En cada crucero hay un ángel. Marihuana y los agustes y las flores están guayas, vendiendo flores. Y viene y le toca la ventanilla del coche y les dice sutilmente, ¡Eh! ¡Eh! ¡Son las flores, ojo de la morra! Tampoco no, señorita, no te da coraje que no te cumplan las flores. Te da coraje que opinen por ti. El vaso luego luego... ¡No, no, no, no! Ahorita no cae, güey, no cae. ¿No le gusta? Se las come, se las come. O hasta burro, salió una. Y yo, una mujer, es tan noble, que en vez de reclamarle al vaso y decirle, bueno, ¿a ti qué jodido te dijo que no te es? No. Que ya se ñojo, la verdad. Pero ya es pa'l lado de tu ventanilla. A llorar pa' dentro y en silencio, un poco así de... Y si alóte la señora del otro coche y dice, compraron más de 500 de gastos que no hay eso. Y si alóte la señora del otro coche y dice, mira, pobre dita señora, está malita. Ya se lloran, ya se lloran, ya se lloran. Ahora sí, por favor, si ves que su vieja se cae a callar, usted también cae de los chicos, pero no. Uno se cae queriendo evitar el problema. Y el vaso ahí va manejando y así de... ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estoy enojada? ¿Qué te estoy diciendo? No estás diciendo nada, pero ahora qué hice, según tú. Ya que según tú, ¿qué hay que el hombre es causante de la autodestrucción femenina? El vaso te dice, ¿ahora qué hice? Y uno de mujer, no, nada. No. Tú nunca has terminado. Paga el pedo, soy hombre. Ay, pero nunca me voy a quitarlo a vos, amor. Ya se, ya se, ya se, ensontájate a ti misma. Esperándote el hombre de papá y te diga, dispéname, amor. No supen qué las regé. ¿No? Oye el vato dice las palabras mágicas, la huevo, que siempre... ¡Ah, que la chingada! Vamos a empezar, cabrón. pero vos no te encanta el espectáculo ya que hasta aquí ya te gusta el espectáculo y vas ahí y decías tanto pedo por una flor que no te comprendas como sujo el mato si ni siquiera había dicho ahí va y a poco no un hombre enojado y al volante se cree rápido y curioso y va en costa de las flores ¡errea! ¡errea! ¡chomiona! ¡chomiona! a ver hasta que tome la decisión pues si se va a acabar en el mundo que se acabe el chiste es ya no experienciar nuestro tiempo menos nosotros y ahorita ya no experienciamos mucho y nadie nos valora lo que hacemos mira ahorita cuántas mujeres adoraron mis compañeros esta noche cuántas mujeres antes de venir para acá se estuvieron chamuscando los gremis más de una hora alaciándose el gremiero Dios que es el gato a mi cuenta se ha dado que no trae relación aunque te preguntes ¿cómo se me ve? ¿qué? el pelo pues como normal normal como normal no se si soy china completamente pero yo la hago pues andame yo yo soy siempre que caiga la correta cuántas mujeres están sufriendo con una faja bien apretada que dice bueno mira que mirada tan expresiva se está muriendo la mujer y el gato cuando dice que visitarte te critica porque el gato ni atención te pone se da cuenta que traes faja cuando llegaste porque ni que abrazan con amor te cuchilean a que te metas te pongo no pasa que pasa que pasa que pasa que pasa que pero que te cuchilea que siente esta faja le van a ir una frica y la penta que le dole y te dice que traes nada ¿tú sentías algo? 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 me vinculaban con rosombo de esos chorizo mando marraña si opinan lo que cuesta meterse en una caja aquel que estaba recién bañada ya sute y sute ya te acuestas te levantas te inclinas todo está que se te intrinte la caja se teaba el churro de aquí y atrás ni ni pa arriba ni pa abajo y yo ya me quedé a su humilde, una alma dorada, entre la chicha y las bajas tu guato se va llena de salto, mi hijo se tiene que estar bien y para el cuarto ¿o lo que todo es? o sea yo sigo fugido esta cosa viene en el resucitado eso, que estaría de eso? mediana, mamita, eres xxn o esta que apriete o esta que apriete, no te atreves, no te atreves, no te atreves eso es que uno quisiera que el gato te apoyara y te dijera, quítate ya, no te ocupas pero no, nos mandan a la fregada con sus comentarios una dorada, una chica de la pasta con el poco aire que te queda y me dice bájame la tijera, se rompe la rompe me voy a caer con ti le vas a venir a correr con la tijera y yo ¿sí? ¿me está dando? ¿sí? voy a estar echando cinco de mi apoto ahora en la mañana, pero que me importa mi gato, ni de los gatos tuvieron muy bonito cuerpo oye, nomás el novio ni se quería hacer una mamita pareja de novio no sé, tenia cimolitas que siempre van a estar así no, de novios el gato no sale del gimnasio no, hasta hay problemas porque él va a tratar de ir con el gimnasio y le dije, yo no pagate tanto vas y todo el chingado día eh, no puedo no lo puedo evitar, o sea a mi papá de moro, puedo comer lucita y eso cuando te la bañas y comes bien cuero un chingado por eso del licuado a veces que te haces con un pollo y atún o sea, te va a dar algo a ti eh, eh, o sea, puedo enseñar un método a probarlo, y después es vida a probarlo los manos quieran hacer más mis hijos y yo me voy a cuidar de su ejercicio y empiezan a echar unos cuerpos raros las mujeres si, es cierto engordamos pero engordamos por dar vida cada bebé es un hijo que una no tenía ahora hasta gracias para engordar el ttt uno de mujer cuando engorda nos engorda todo parejo cachete, papada, brazos espalda, bronca, cadera todo, hasta las orejas nos engordan cuando se dice si uno me está cargando el bebé te está engordando la oreja y en cambio los vatos engordan raro y a quien lo vio mira la tecnología tenias en televisión todas las que hacen ahora imagina que una tenia en ese tamaño en tu cuarto en la noche viendo a nosotros una película de polibú puro vato buenote en las películas de polibú Mel Gibson, Bruce Willis Robert Parkinson